Corte informativo Notimex Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, acordaron impulsar el aumento del intercambio comercial, las inversiones y el turismo entre ambas naciones. Estados Unidos dio a conocer su mapa de ruta para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y enfatizó que el objetivo central para el futuro de las relaciones comerciales con México y Canadá será reducir los déficits que, dijo, explotaron desde 2004. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, partió a las 13.52 del hangar de la Procuraduría General de la República hacia el reclusorio norte, luego de ser extraditado de Guatemala, donde se encontraba prófugo desde hace 93 días. Con un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza, inició la celebración de la presentación matutina del primer lunes del cerro, ante un recinto colmado de asistentes. El atacante mexicano Irving Lozano reportó con el PSV Indóven, con el que iniciará su nueva experiencia en el fútbol europeo, a partir de la temporada 2017-2018. El primer episodio de la séptima temporada de la serie Game of Thrones generó más de 2.4 millones de tweets en todo el mundo, desde las 19 horas del pasado domingo hasta las 3 horas de este lunes. Con 18 años, el estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, José Armando López Martínez, cuenta con un total de 171 inventos diversos como drones, motores de combustión, eléctricos e híbridos, así como un dispositivo de inteligencia artificial.